A fin de continuar con el dinamismo turístico en la capital oaxaqueña y en el marco del 27 aniversario del asador vasco, el reconocido chef Pablo San Román participa en la presentación de platillos especiales y un menú de las cidrerías del país vasco, desde el 14 al 22 de marzo del año en curso en dicho restaurante, ubicado en el corazón de la verde antequera. Para San Román, Oaxaca es un referente mundial en materia gastronómica, dado que en las calles, en los mercados y los propios restaurantes, las personas tienen grandes facultades para la cocina. Algo especial y adecuar la cocina vasca es un gran trabajo para las cocineras oaxaqueñas. Aquí las cocineras, las mayoras, que son una maravilla, cocinan en euskera. Si consideramos la gastronomía como un lenguaje cultural de los pueblos, podemos decir que estos señores enseñaron a interpretar los platos en vasco. Hay que pensar que mantenerse tanto tiempo no solamente estar abierto, sino ser un lugar referente en Oaxaca para que vengan de Europa a calificarlo con este tan importante jalardón que les han dado. Su participación en este festival gastronómico radica en poner los sabores que le dan identidad a los vascos con platillos como el chagurro, una especie de estofado con cangrejos, el rabo de toro, por mencionar algunos. Sin dejar de lado los sabores y platillos oaxaqueños. Y bueno, pues animarles a todos ustedes que se den una vuelta para llegar a un lugar donde se van a encontrar una realidad virtual de sabores que no son tan lejanos, porque gracias a estos señores los hemos acercado. Y también unos muy buenos platos de cocina oaxaqueña, porque veo además con mucho agrado y siempre los felicitaré también por esto, que siempre han abierto la posibilidad de que las personas que trabajan en la cocina, estas espléndidas mayoras, puedan también traer sus sabores con moles, chapulines y sabores muy típicos de Oaxaca. Cabe destacar que el asador vasco fue reconocido el pasado 2 de febrero con el International Hotel and Restaurant Quality Award 2015, premio que reconoce el prestigio de los hoteles y restaurantes seleccionados de todo el mundo por alcanzar los más altos estándares de calidad y servicio. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.